Bienvenidos, bienvenida a mi canal Vuela de Divertaz. Como habíamos quedado en hablar del miedo, he querido hacer algo un poquito más completo y por esto este vídeo se titula ¿Tu miedo te da lo que mereces? En plan pregunta. Ya sabéis que me gusta muchas veces a las preguntas que se me hacen contestar con preguntas o afirmaciones que se me hacen. ¿Qué piensas? Pues muchas veces desgrano lo que me dices e intento preguntar para ayudarte al proceso de que tú mismo lo analices. No se trata de que yo pues diga lo que, no sé, de toda la respuesta sino que tú encuentres la respuesta. Así creo que cuando vayamos hablando te darás cuenta de la respuesta a esta pregunta. Así que hoy, si te parece bien, pues hablaremos de estas dos cosas del miedo y el sentido de merecer que, en cierto modo, y ya lo verás, creo que van unidos. En primer lugar, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción. Y esto a mí me encanta ahora porque a aquellos que cuando se sienten felices, que se sienten contentos te dicen ¡Ay, es que me lo ha dicho mi corazón! Han tenido una experiencia quizás en meditación o incluso con psicotrópicos o cualquier cosa o han hecho un grupo de meditación donde la energía se multiplica de una forma importante ¡Ay, es que me lo ha dicho mi corazón! Y entonces esto es verdad porque me lo dice mi corazón. Vale, y ahora cuando tienes miedo, ¿qué te dice tu corazón? Las emociones nos engañan, nos mienten, porque las emociones nos llevan a creer cosas que no corresponden y es como un ciclo de retroalimentación, porque ¿de dónde viene la emoción? La emoción viene de un pensamiento. ¿Y el pensamiento de dónde viene? De una creencia. Entonces, por ejemplo, fijaros que Kari, que curioso, actualmente en este momento yo no quiero hablar concretamente del asunto, todos sabemos el asunto, el asunto no es una paranoia el que quiera que se mire ahí en internet los datos, yo no voy a hablar de ello porque si tuviese que hablar de ello, únicamente hablaría desde el punto de vista de quién ha originado esto por qué se ha originado y para qué, y este vídeo sería censurado. Y lo que no voy a hacer es el juego a ellos de hablar de esto para engordar a un malabuela porque precisamente, fijaros qué curioso, yo otro día lo he escuchado a una persona y decía que qué curioso que medios y miedo tienen las mismas letras. Es curioso y es cierto. Entonces, a través de los medios te están metiendo el miedo. Pero, ¿cómo te meten el miedo? Pues una serie de creencias que te hacen pensar de cierta manera que te llevan al miedo. ¿Te acuerdas cuando en un vídeo anterior dije que tenía mucho poder lo audiovisual? Porque entraba por todos los canales. Entonces, ¿qué utilizan? Alto impacto emocional, que es imágenes de terror, de tal. La voz, más terror. El mensaje, más terror. Los datos, más terror. Y te están creando un miedo, un miedo horrible. Miedo terrible. Lo primero que... Bueno, os voy a dejar un enlace a quoro.com con una respuesta que dio una persona que preguntaba sobre el tema de la cuarentena. Voy a dejar el enlace abajo. Queréis consultar qué hago en la cuarentena, qué hago en esto. En realidad, contesto lo mismo que tendrías que hacer en cualquier momento de tu vida. Pero, añado una cosa, no veas la televisión. No la veas. En ningún momento. ¿Quieres estar informado? Lee. Ni siquiera vayas a Twitter o Facebook y veas vídeos. No, lee. Como mucho lee. Nada más. Porque por lo menos el impacto emocional no será tan potente. Pero el impacto emocional de las imágenes, del mensaje, de la voz, que la persona angustiada, te está creando una creencia, que es la que quieran, mucho más grande. Lo que es grave es. No cabe ninguna duda. Pero muchas veces la gravedad va aumentando. Y sobre todo, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos afecta a eso? Ah, y aquí lo siento. ¿Cómo te está afectando a Ian? ¿Cómo te está afectando a todo? Porque el miedo es, dicen que el miedo provoca dos reacciones, el estrés provoca dos reacciones, que el estrés es una reacción de miedo, de una situación que no sabes si puedes aparcar, ¿no? Que te está generando la situación que sea, ya puede ser de trabajo, ya puede ser de lo que sea. Esta es una de ellas. Y dicen, no, es que el miedo hace huir o atacar. Bueno, hay una tercera opción. Cuando un animal ve que no tiene salida y se siente sobrepasado por su adversario, se hace muerto. ¿Qué es hacerse muerto? Pues no moverse. No moverse. Y esto es un resultado que aunque no te estés haciendo muerto, estás inmovilizado, estás parado. Mira, os cuento una cosa. Mira, el domingo me fui a hacer la compra. Dije, bueno, me voy a hacer la compra, más o menos la hora de la comida, ahora menos gente y demás. Y yo no creo para nada que seamos islas en medio de un océano, como decía, sino que el entorno nos afecta. Yo vivo en una ciudad y yo tengo vecinos arriba, vecinos abajo. Su campo energético me afecta. No puedo evitarlo. Es así. Que el mío puede mantenerse una vibración más alta por mi trabajo. Vale, de acuerdo. Pero, afectarme afecta. Tengo tejados, tengo de todo. Tengo de todo. Si estás en medio del campo, sin nadie, ese efecto será menor. Pero no dejes de pensar que las ondas de radio se extienden alrededor de todo el planeta, pues estas emociones también se extienden. Lo que pasa es que si estás menos cerca del foco, serán menos intensas. Pero, yo soy consciente de esto. Entonces, yo me voy a la compra con esta conciencia. Y, claro, con esta conciencia lo analizo todo. Por mi carácter, por mi forma de ser, yo soy más bien tendente. Si tú me empujas a no huir, sino a plantar cara. Es mi carácter. Ahora hablaremos de por qué. Hablaremos un poquito de los orígenes de esto, ¿no? Yo entiendo más bien en eso. No empiezo a mirar la salida. Empiezo a ver dónde puedo enfrentarte. Así de claro, es mi forma de ser. Yo entiendo más bien al ataque. Quizás no esté bonito desde el punto de vista espiritual, lo que tú digas. Pero siempre he pensado, y sigo pensando, que solamente hace falta una cosa para que el mal triunfe. Que las personas buenas no hagan nada. Y no digo que yo sea bueno. Pero a lo mejor yo estoy pudiendo enfrentar un mal que otra persona no podría enfrentar. Entonces siento que es mi deber, en un momento dado, plantarle cara a esa persona que está abusando o que quiere abusar de una determinada posición, simplemente por decirle, oye, cuidado, que a lo mejor te estás encontrando con uno más fuerte que tú. O que a lo mejor no le importa llegar a donde sea contigo. Es una forma mía. No digo que sea la correcta. Pero esta es mía. Entonces yo cuando voy a comprar, voy en modo ataque. ¿Qué significa eso? Que el carro lo dejo en el pasillo central y voy por pasillos laterales a toda velocidad. Entiendo que es mucho más seguro estar en mi casa que estar allí. Sencillamente eso. Pero es que lo hago siempre así. Incluso cuando no hay nada de esto, lo hago siempre así. Pero estoy muy acostumbrado al hacerlo así al ritmo que van los demás. Porque tengo que esquivarlos. Porque llevo más depresa. Entonces el domingo me sorprendí de lo lenta que estaba la gente. La gente estaba empanada. Totalmente empanada. Era increíble. El ritmo. Les dicen, no, dejar un metro de separación entre una persona y otra y con los empleados. Y de pronto ves que está la persona así parada con el carro. El empleado ahí y tú no tienes por dónde pasar. Y está parada. Y no está mirando la comida. No está mirando. Está empanada. Y luego cuando te encuentras una dices, bueno, te quedas mirando. Ya reacciona, se quita y demás. Porque claro, no quieres cometer la mala educación de echarte encima. Estaría feo. Pero que cuando te pasa ya en el plazo de 10, 15 minutos, media docena de veces, y dices, ¿qué está pasando aquí? Me fijo. La gente está elentecida. La gente está asustada. El miedo lo lleva dentro. Serán inculcados. Se han metido de una forma tremenda. Y el problema del miedo no es el miedo. El problema del miedo es, uno, no ser consciente de él. Y segundo, tener miedo a tu miedo. Eso es el problema. Entonces, claro, observo eso y voy a lo mío. Lógicamente voy a enfocado. Soy consciente de lo que está pasando. Pago, me vengo a casa y demás. Y pasa más o menos el día y demás. Pero al día siguiente, cuando hago un entrenamiento diario, que dura siempre entre 46 y 48 minutos. Por cierto, en ese enlace explico lo que hago. De golpe dura 56 minutos. Y yo también me había elentecido. Es que es inevitable. Claro, en el momento que como yo lo llevo cronometrado esto y todo controlado lo veo, me paso a modo ataque. Giro la... ¿Os acordáis de la frecuencia que os decía? Giro la palanquita y digo, pum, modo ataque. Y pum, 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 pum a lo mío. ¿Pero por qué? Porque soy consciente de mi miedo. No puedo evitarlo. Estoy rodeado de miedo. Y ese miedo, esas vibraciones me afectan. Como afecta el dolor, como afecta cualquier cosa. Lo que pasa es que hay gente que lo niega. Y dicen, no, no, es que tal. No, no, no lo niegues. Está ahí. Entonces, lo primero es ser consciente de que viene el miedo. De un modo de pensar, por unas creencias que nos están inculcando. Entonces, si tienes miedo, lo primero que tienes que hacer es revisar cómo piensas para revisar tus creencias y ver, como digo siempre, si tus creencias están a tu servicio o tú estás al servicio de tus creencias. Porque la gente cree que tiene ideas. Pero no es cierto. Las ideas le tienen a la persona. Le tienen a agarrar. Entonces, el miedo, lo primero, es analizar. Sentarte y pensar. Analizar. Decir, bueno, cálculo probabilidades. Y dentro de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar dentro de esto si actúo de cierta manera? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Alimentarme bien, mantenerme sano, mi meditación, enfocarme, y se acabó. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero lo que no puedes hacer es anticipar. Te tienes que ocupar, no te tienes que preocupar. No te ocupas. Cuando llega el momento, por eso es muy bueno tener una agenda diaria con tus tareas, y pasa una, pasa otra, pasa otra, y vas cumpliendo. Te vas ocupando. No te vas preocupando. Entonces, el miedo, lo primero que viene todo esto. Y el miedo tiene una cuestión, que esto es lo primero para anularlo, ser consciente de ello. Ser consciente de dónde viene, por qué viene. No lo vas a poder combatir tan sencillamente cuando te colocas tu frecuencia y tu vibración. No, no. Como tu miedo sea intenso, vas a tener que hacer primero un proceso mental de análisis. Para quitarle leña al fuego. Y es por una razón. Mira, el miedo es una de las emociones más potentes que tienes. Por la sencilla razón que es la emoción que más se ha cultivado en ti a lo largo de vidas, decenas, cientos. Te has pasado tus vidas pasando miedo. Miedo a no comer, miedo a perder a la persona que quieres, miedo a que te maten, miedo a matar, miedo a las cosechas malas, miedo, miedo, miedo. Porque el miedo es la emoción, el denominador constante más importante y más potente que el ser humano lleva dentro de sí. Por tanto, es muy fácil activarlo. A poco que hagas así, se activa. Y se activa con mucha fuerza. Y además, como es algo en lo que vives... ¿Te acuerdas cuando te decía que hay ese sonido del aire acondicionado que entras en unas oficinas que no oyes? Y de pronto para el aire acondicionado y dices... ¡Ufff! ¡Qué alivio! ¿No eras consciente de eso? Pues igual que ese dolor del que yo decía, el dolor de vivir, del que no eres consciente, el miedo tampoco eres consciente. Pero vives constantemente con miedo. Y eso condiciona todo. ¿Qué sucede con tu miedo? Pues que tu miedo, por ejemplo... No digo tu caso, pero en muchas personas... Te hace tener una relación que no quieres. Te hace mantener un trajo que no quieres. Te hace mantener una casa que no quieres. Te hace mantener un montón de cosas que no quieres. Tu miedo te hace además actuar de forma que no quieres. Pero, ¿qué es conservadora? Mira, cuando tengo que trabajar con una persona, lo primero que siempre hago en la primera sesión es una charla larga. Donde trato de conocer a la persona, trato de poder empatizar con ella. Necesito empatizar con ella, necesito por lo menos intentar caminar, como decían, en sus mocasines. Tengo que ponerme ahí. Pero muchas veces las personas me dicen cosas terribles. Y yo les digo, ¿pero lo que tú estás haciendo está bien? Y la respuesta es asombrosa. Ah, yo no hago daño a nadie. Y dices, vamos a ver, ¿cómo que no haces daño a nadie? No importa si tú crees que no haces daño a nadie. Lo que estás haciendo está mal. Y me vienes a mí para que yo te ayude en esto. Pues hasta que no comprendas que esto está mal, es muy complicado que yo te pueda ayudar. Porque estás partiendo una base negativa. ¿Y por qué actúa mal? Pues normalmente es por miedo. Miedo a la pérdida. Del orden que sea. Emocional, económico, el que quieras. Está actuando mal por un miedo a la pérdida. No es que le pasa a todo el mundo, pero le pasa a muchas personas. Y muchas personas, para poderles sacar de dónde están, tienes que probar primero, sacarlas de su miedo a, por ejemplo, plantar cara. A decir no. A realmente reconocer su propio poder interior. Entonces tienes que ayudarlas a cruzar ese punto del miedo que les tiene anclado. Del que no son ni siquiera conscientes. O sea, unos están actuando mal, desde el punto de vista general humano, por miedo a una pérdida, y los otros están actuando mal, haciéndolo bien, precisamente también por miedo a la pérdida, por miedo al sufrimiento, pero es que están perdiendo también. Entonces, el miedo, primero parte, como les repito, de un análisis. Parte de ser consciente de que es un programa muy viejo. Y parte, una vez que tienes todo eso, de tomar decisiones. Te decía hace un momento que te explicaría ¿Cómo y por qué yo estoy en modo ataque? Me sale muy rápido el modo ataque. Cuando tenía 17 años leí en una revista de programa de televisión una frase que me apunte y nunca he olvidado. 17 años. La adolescencia. El problema de salir de una situación que no quieres estar. Todo, imagínate, lo normal de un adolescente. Y un adolescente, además, con mucha energía y muchísimas inquietudes. Y leo una pequeña revista que se dedicaba a comentar sobre programación en televisión. Y hablaba de una película. Y decía lo siguiente Solamente enfrentándote a lo que temes surgen las experiencias y se producen los cambios. Solamente enfrentándote a lo que temes surgen las experiencias y se producen los cambios. Esto lo escribió un comentarista de una revista baratilla de películas y programas de televisión. Si te fijas, la sabiduría está en todas partes. Y aquello a mí me impactó. Me lo apunté. Me lo apunté. Y empecé a formar parte de uno de mis programas. ¿Por qué? Porque fue un alto impacto emocional en ese momento que yo estaba buscando soluciones y cambio. Y lo repetí. Porque, claro, estos programas y todos los programas se hacen a base de alto impacto emocional y de repetición. Se hacen a base de eso. El alto impacto emocional es incluso más importante que la repetición porque abre una serie de canales a grabarte eso. y luego en mi experiencia de vida pues me ha llevado a situaciones donde precisamente por no plantar cara por no hacer lo que tenía que hacer y decir que no en un momento dado me han causado problemas. Entonces, como yo intento aprender mis errores pues me he puesto, como digo, una programación que me lleva a actuar de otra manera. cuando me surge un problema, cuando me surge un desafío, cuando me surge algo que me está queriendo parar, lo primero que digo, esto que me está queriendo parar, no pienso en eludirlo, no pienso en cómo lo puedo enfrentar, cómo lo puedo sumidiar, que sé que tengo la capacidad para ello y si ahora mismo no sé cómo surgirlo, voy a saberlo, no importa y voy a por ello. Y nada más. Por eso, a base de mi experiencia y una frase como esta, pues he aprendido en que en situaciones como las que ahora estamos viviendo paso a moda ataque. ¿Qué es moda ataque? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué me puedo ocupar? Para solucionar esto. Punto. No voy a estar donde le vueltas y es que qué pasa, qué no pasa, qué dejar pasar y qué miedo. No. Ya sé lo que pasa. Ya sé que me puede tocar. Le tengo más miedo ahora mismo a que descubra una vacuna y pase en casa por casa a ponerme la vacuna que a la propia enfermedad. Mira lo que te digo. En fin. Esto en cuanto al miedo. Y ya habéis, ya has deducido lo de merecer. Cuando una persona viene a mí y me cuenta una historia, ya sea de algo que esté haciendo mal por omisión o porque esté actuando, en algo muy dentro la persona sabe que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque esa persona cuando va a ciertos estados de meditación, a ciertos estados de expansión de la conciencia y permite que su conciencia le hable, sabe que está mal. Por eso muchas personas llegan y hacen una sesión de regresión y se van y no vuelven. ¿Por qué? Porque estás tirando de la piedrecita de esa torre de maderitas que sabe que como tires un poco más se derrumba y no quieren. Prefieren su torre, prefieren sus creencias, sus creencias les están matando, sus creencias les está haciendo sufrir, sus creencias les está haciendo permanecer solas en la vida o con una capacidad para reaccionar muy baja o infelices o lo que sea. Pero prefieren eso a que tires de la maderita y se derrumbe todo. Eso es algo que me pasa, vamos, estoy acostumbradísimo, pero es mi trabajo ayudar a la persona a superar esa barrera porque repito que el miedo es al final una de las grandes barreras y uno de los grandes problemas que tenemos y si tú dentro de ti sabes que no estás haciendo lo que debes o estás actuando mal dentro de ti alguien sabe que no se merece el cambio y por tanto no permite las experiencias. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Precisamente las personas que vienen a vivir una determinada experiencia se dan cuenta de que va a haber un cambio pero no es el cambio que esperan esperan un cambio manteniendo toda la estructura que se han montado entonces tu miedo hace que internamente sepas que no estás actuando como debes actuar como deberías actuar y eso hace que internamente sepas que no mereces más de lo que tienes no sé lo has cogido es muy sencillo pero a veces cuesta porque como me estás diciendo que no tengo lo que merezco porque es que tengo miedo con lo valiente que yo soy con la cara que le he hecho con el valor que le he hecho sí es lo que te estoy diciendo porque a veces creemos que estamos haciendo lo que debemos pero es que nos hemos convencido por nuestras creencias que eso es lo correcto hace unos días publiqué el vídeo de vuelo a la libertad ¿qué pasa ahí? la programación que te haces en ese momento ¿con qué? con las cosas que quedaron te marcas un programa pues esto es exactamente lo mismo te estás marcando un programa y tu programa está basado en el miedo entonces resumiendo para deshacerte del miedo lo primero es irte a la parte donde lo creaste en la mente la mente tiene un programa y ese programa te lo han implantado y ese programa además es algo que viene machacado ratificado subrayado puesto en negrita en letras mayúsculas desde vidas porque lo que más ha habido entonces es muy fácil desencadenar entonces para neutralizarlo los primeros que tienes que ir es a la mente lo siento mucho tienes que analizar el miedo no puedes decir que es que tú no tienes miedo el miedo está ahí entonces vas a la mente y analizas tus pensamientos tus pensamientos vienen de creencias analizas esas creencias y cuando llegas al punto donde digas como yo digo bueno esta es la realidad la realidad no la puedes negar no es como decir una persona para años no ya es que es real ¿qué hago? ¿qué hago? tomo acción ¿cómo tomo acción? pues tengo mi plan de trabajo diario tengo mi esto que estoy haciendo ahora mismo tengo cosas donde yo me enfoco enfoco con la acción y no tengo tiempo para pensar si está pasando no sé qué no sé cuánto no tengo tiempo no 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 me dedico a algo a la acción paso a modo ataque me doy cuenta de cómo me afecta como he dicho observo me observo no me engañe a mí mismo digo uff estás lento a ti también te ha afectado ayer te pasaste una hora metido ahí con todo el mundo con ese espíritu con esa tal con cual y te ha afectado la energía te ha afectado negativamente te ha afectado entonces hoy ya no pero entonces el lunes sí concretamente entonces me doy cuenta entonces primero sigo a eso y segundo darte cuenta de lo que he dicho solamente si te enfrentes a lo que temes se surgen las experiencias y producen los cambios si no estás contento con tu vida tendrás que enfrentar en un momento dado el miedo que tienes a esas experiencias que te pueden llevar al cambio si ahora mismo no puedes cambiar porque dices bueno es que esto es lo que hay toma acción en la medida y en el terreno que puedas si por ejemplo estás trabajando y no puedes dejar tu trabajo porque a mí me hace mucha gracia muchas veces no nos damos cuenta que cuando hay mentores por ejemplo norteamericanos de una sociedad diferente a la nuestra no podemos aplicar lo que ellos dicen como ellos lo dicen porque nuestra sociedad es diferente la sociedad en España es diferente a la que existe en Argentina o en Brasil o en México es diferente el otro día escuchaba a un motivador una persona muy interesante y hablaba de lo que se está intentando hacer en ciertos países cocinas negras cosas que en España es imposible a mí me pillan haciendo eso en España y la multa que me meten es que no tengo vida para pagarla pero son multas monstruosas cuidado con los mensajes yo no te estoy diciendo que hagas algo determinado sino que seas inteligente que pienses en tus posibilidades y dentro de tus posibilidades hagas algo que pienses por ti mismo porque en el momento que hagas algo por ti en el momento que tú crees algo por ti en el momento que realmente tú sientas como yo dije también en otro vídeo que llegas al momento al final de tu vida y si aparecen y entienden que has hecho tu vida les puedes hacer si quieres una peineta o un corte de mangas diciéndoles pues mira he hecho todo lo que he podido con lo que me has dejado esa es la actitud correcta porque si tú en cada día cuando llegas al final de tu día sabes que has hecho todo lo que has podido para conseguir una mejor vida te sientes merecedor de algo mejor y si te sientes merecedor te estás abriendo a recibirlo ¿me explico? bueno por hoy creo que ya os he dado bastante la lata espero que se haya entendido bien no se trata de no reconocer el miedo se trata de reconocerlo y de enfrentarlo porque si no lo enfrentas te vas a caer en un rincón así porque de este sitio no hay huida no hay donde correr pero lo importante aquí lo resumido es enfrenta tu miedo plantale cara desmenúzalo desestructúralo quítale el poder que tiene y sobre todo quítale el poder haciéndole algo y en el momento en que te hagas algo te vas a sentir con más fuerza con más energía y sintiéndote merecedor y eso es importante porque si eres merecedor como he dicho te abres a poder recibir si en el fondo de ti sabes que no estás haciendo lo que debes pues cada vez irás a menos porque realmente no sientes merecimiento para recibir más bien a la semana que viene creo que hablaré del lenguaje si no surge nada entre medias y nada más muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós